El 28 de septiembre se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, promocionado por la Alianza Global para el Control de la Misma, con el fin de insistir en las consecuencias de la rabia humana y animal y explicar la manera de prevenirlas, justamente. Desde el inicio de la gestión del Gobierno de Junín, la Dirección General de Zoonosis puso foco en esta problemática tan importante y el trabajo que se realiza desde el área es arduo y fundamental. Nos encontramos con el Dr. Julio Ferrero, Director General de Zoonosis y Bromatología del municipio, que nos va a pasar a explicar un poco cómo es el trabajo desde dicha dirección. Bueno, como bien decías, en 1895 se estableció el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, conmemorando un año más del fallecimiento del prestigioso bioquímico, astrónomo, bacteriólogo, Luis Pasteur, que por otro lado no era médico ni tenía relación con la medicina. Fue el que descubrió la vacuna contra la rabia en 1885. Bien, dicho esto, podemos decir que gracias a él y gracias a su invento de la vacuna de la rabia, se cortó con una enfermedad que es transmitida por murciélagos, por perros, hay cuatro tipos distintos de tipos de rabia que todos llegan al mismo fin, que es la muerte del enfermo, o casi con totalidad la muerte del enfermo. Este hombre fue el pionero en esto y tuvo la suerte de salvar a una persona que estaba enferma de la rabia a través de las vacunas que él inventó. A partir de eso se establecieron planes de vacunación en todo el mundo y la rabia prácticamente está erradicada, salvo en países que son muy pobres y con poca cultura en cuanto a lo que se establece como sanidad, como salud pública. Nosotros tuvimos el último caso que se venía controlando fue en el año 2008, en Jujuy. Fue el caso de un nene muerto de rabia y no hubo más después hasta el año 2021, el año pasado, en Corben Suárez, una mujer perdió la vida al ser mordida por un gato y denunciar tardíamente esta enfermedad porque nadie cree, nadie sospecha que sus mascotas están enfermas de rabia. Hasta que suceden estos hechos. Y bueno, eso puso en alerta nuevamente a toda la comunidad y están dedicándose un poco más de lleno a monitorear y a tratar de que sea masiva la vacunación antirrábica. Pero bueno, nos encontramos con sorpresas como la de este año en que prácticamente no hay de la cantidad de animales que tenemos en nuestra ciudad, que debe estar rondando los 30.000 animales, tenemos vacunados 6.000 animales nada más y vamos ya terminando la campaña. El año pasado tuvimos una campaña ejemplar prácticamente, fue la primera, se la dio promoción, estuvimos trabajando en ella y tuvimos muchísimos más animales sin llegar a pasar la mitad de los animales, caninos felinos, y este año tenemos la mitad de la mitad prácticamente recién vacunados. Es algo para llamar la atención porque los resultados de esta campaña que hacemos se dan a través de la cantidad de animales vacunados que tiene que haber, porque si vacuno la mitad no tiene sentido, la otra mitad queda sin vacuna y sin defensas y esos son los animales que se van a enfermar y no van a transmitir la rabia a nosotros.